Las incivilidades han disminuido, han disminuido no todas, pero sí han disminuido las incivilidades referente primero a aglomeraciones. En lo que tiene que ver a aglomeraciones, hemos tenido una reducción del 31% de aglomeraciones. En lo que tiene que ver a fiestas, hay un 12.35% de disminución. En fiestas clandestinas, en escándalos, hay un 7.85% de disminución en escándalos. En lo que tiene que ver a movilidad, también hay una disminución. Con Esvial se ha tenido una reducción del 37% de emergencias coordinadas y en donde no hemos podido aún tener estos números de disminución son con los libadores. Los libadores han incrementado en el 187%, teniendo hasta el momento coordinadas de lo que va de la emergencia sanitaria, 795 emergencias han sido coordinadas con Policía Nacional y las instituciones articuladas durante los operativos de control, teniendo un porcentaje del 187% de coordinaciones en aumento. Es decir, antes del toque de queda tuvimos 277 emergencias en el mismo periodo, en los mismos números de días. Es decir, 20 días antes del toque de queda tuvimos 277 emergencias coordinadas referente alivadores. Ahora con el toque de queda hemos tenido 795 emergencias coordinadas en los referentes alivadores. Repito, el trabajo que se viene realizando entre las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía, que mayormente este 90% sí está colaborando con las emisiones, con las resoluciones y normativas, tiene un saldo hasta el momento, podríamos decirlo positivo, positivo por el trabajo que se viene desplegando. ¿Qué es lo negativo? Que existe este pequeño segmento que está haciendo estas incivilidades, estas inconductas, teniendo el factor principal libadores. El día viernes que se iniciaron los operativos en la plaza cívica, podíamos en ese momento determinar, teníamos el reporte de las 8 y 15 de la noche. Apenas 15 minutos iniciados los operativos de control, nosotros pudimos evidenciar que de 17 emergencias que fueron ingresadas a la línea única 911, de 17 emergencias, 15 obedecían a libadores y dos a ruidos molestosos. Ahí tenemos una información clara, directa y además certera de que estamos teniendo problemas con las incivilidades, principalmente con los libadores. Las fiestas clandestinas han disminuido, las aglomeraciones han disminuido, los escándalos han disminuido, los libadores aún tenemos ese problema y hacemos un llamado a la ciudadanía que está y que sigue teniendo estas inconductas que además a todos nos afectan, a toda la ciudadanía nos afectan, no solamente en este segmento, sino que hay una afectación para todos y para todas. Ese es el reporte, compañeros, autoridades y medios de comunicación.